Jardiel fue un gran amante de los animales, especialmente de los perros, por los que tenía verdadera pasión y cuyos impotentes padecimientos siempre le conmovían, como puede verse en el siguiente verso. El perro sufre, el perro padece, es fácil presa de innumerables miedos, y muy frecuentemente está enterrado el perro, dando diente con diente, cuando humilde se mete debajo de la mesa. Por fortuna confía desde que era pequeño en su dueño, en el amo al que cree de hierro e invencible, y por eso concilia sólo el sueño junto al amo, y entonces se queda como un leño. Mas por desgracia, en cambio, hay tanto infeliz perro que vive sus terrores a solas y sin dueño. Sí, ese adorable ser, el más puro que existe, cuyo amor es constante y es igual noche y día, y cuyo mayor goce es nuestra compañía, por lo que a separarse con dolor se resiste, ese gran camarada, aun en plena alegría, tiene en sus dulces ojos una mirada triste. Cuando era joven, un perro le salvó la vida, sacándole del incendio de un pinar en la sierra de Guadarrama. No es extraño que tuviese de estos animales una magnífica opinión y bromease con ello. Particularmente, dijo, y descontando los 50.000 ejemplos del dominio público, yo he conocido perros maravillosos, perros que por la calle llevaban el paraguas de su amo en la boca, perros que elegían décimos de lotería, acertando siempre con el premio gordo, perros que sabían saltar a la comba, jugar al ajedrez o empapelar habitaciones. Los perros que tuvo fueron parte integrante de su familia y aparecían siempre en sus cartas, junto a su firma. Sus perros eran miembros de pleno derecho de las compañías teatrales, pues aparecían en varias de sus obras. Eran las mascotas oficiales de las compañías. Estaban perfectamente adiestrados y dentro del teatro no hacían ruido ni ensuciaban. Al acabar la obra Eloisa está debajo de un almendro, Bobby salía a escena, ladrando, y comenzaba a subir una escalera. Al caer el telón, se paraba y bajaba a saludar junto con los demás actores. Estos se sorprendían muchas veces de que un perro pudiese apreciar los aplausos. Las injusticias cometidas con los perros le conmovían especialmente y en muchas ocasiones censuró a sus semejantes por el maltrato a los animales, diciendo Adoro a los perros por espíritu de justicia, pues mientras se evidencia que el perro, esa encantadora bestia, es amigo del hombre, se evidencia también que el hombre, esa bestia estúpida, es enemigo del perro. Y los hombres que, por no ser bestias estúpidas, somos amigos de los perros, hemos de superar con nuestro cariño el desvío y la mala fe que los humanos en general tienen para con ellos. En cierta ocasión, el domador George Rambaud perdió a sus perros malabaristas en un accidente. El circo Pricio organizó un festival en su beneficio y Jardiel participó emocionado. Apareció en la pista, junto con sus dos perros, Bobby y Ramonín, leyendo unos versos en los que narraba cómo sus perros le defenderían ante el tribunal de Dios. Del limbo se escapan corriendo mis perros y llegan jadeantes ante el tribunal, y con voz humana, aunque algo animal, dicen, señalándome con la misma pata, Oye, Dios, la gente que a este delata dirá lo que quiera, pero ambos decimos que por obra suya los dos subsistimos, que él nos dio comida, cariño y hogar, que él nos curó siempre que nos vio enfermar, y con un cuidado tan extraordinario que nunca llamaba al veterinario. Todo eso hizo este hombre, y nosotros dos, que pasamos años viviendo en su casa, juramos que es bueno, ya lo sabe Dios. Hay un gran silencio. La emoción me abraza ante la sentencia, próxima e incierta, pero Dios no duda, hace abrir la puerta del cielo y resuelve. Lo han dicho ellos. Pasa. En 1945 estrenó en el Teatro Infanta Isabel un diálogo de tinte romántico titulado El amor del gato y del perro. En él sostiene unas peculiares teorías sobre el amor, basándose en el carácter de estos dos animales. Afirma que el gato es todo egoísmo y frialdad, y el perro todo generosidad y efusión. Las gentes que necesitan amar prefieren a los gatos, que aceptan gustosos el cariño, y los que necesitan ser amados prefieren a los perros, que dan generosamente su amor. La felicidad estribaría en la unión de dos personas, una de cada categoría. Añade que los que no tienen predilección ni por los gatos ni por los perros son gentes siniestras, que ni necesitan amar, ni ser amadas, ni tienen nada que hacer en el mundo de los afectos, e insiste en que huyamos siempre de esas gentes porque son las basuras de la humanidad. Tras el fallecimiento de Jardiel, su perro Bobby se tendería en su cama, cesaría de comer y se dejaría morir. A los quince días, el perro se había reunido de nuevo con su amo.